Estamos con Sebastián Navarro para hacer roger. Seba, bueno, contanos un poquitito cómo viste su partido. Bien, bien, creo que bien. Creo que se intentó jugar. Hicimos un buen primer tiempo, creamos situaciones y lástima que no podemos concretar. Hablando justamente de eso, ¿qué le falta a Ferro que no puede dar la escutada final? La verdad que no sé bien. Creo que se intenta, no llega por los costados, por el medio. Pero nos falta eso, porque estamos buscando por ahí darle el toque final donde compartimos lo cual es que tanta situación que generamos. Bueno, en particular para Ferro West, junto a la primera del partido, hacemos lo bueno, queremos reconocer por eso. Y bueno, a nivel personal, vos tenés que notar que está haciendo útil para el equipo y lo que le estás dando, ¿no? Bueno, te lo agradezco. La verdad que, porque sin el equipo también y sin el apoyo, me acompañaron por ahí, bueno, no puede jugar, la verdad. Así que bueno, intento no personal y bueno, como colectivo hay que ser disfrutado. Bueno, ahora el desafío de ir a Puerto de Atlanta y bueno, una buena posibilidad para asomar de a tres viendo aparte cómo está Atlanta, ¿no? Ojalá, ojalá que sí. Un fin de desafío de visitante y ojalá que nos haga los preferidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego.